Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Don Suculento y estás en el video sobre cortar la parte aérea de las suculentas. Cortar la parte aérea de las suculentas lo digo porque si digo la palabra que empieza con D y cabezas y todo ese asunto, luego los videos por ahí no alcanzan bien las vistas. En fin, en fin, en fin. Cortar la parte aérea de las suculentas, ustedes me entienden. Volarles la parte de arriba. Hoy vamos a hablar de todos los secretos de esta situación de quitar la parte aérea de las suculentas. Lo que tienes que entender es que hay muchas formas de producir raíces. Voy a ir paso a paso del proceso. Este video va para largo pero pues es como una guía acerca del proceso de quitar la parte aérea de las suculentas. ¿Por qué quitamos la parte aérea de las suculentas? Para reproducir suculentas, para renovar la suculenta, evitar que esa suculenta envejezca, es decir, que tenga una renovación, para eliminar algún sufrimiento de la planta como alguna plaga y también para crear matrices suculentas. Las matrices suculentas pues son lo que queda, el tallito que queda de las suculentas y que se hace altamente reproducible. Bien, hay mucho que decir. ¿Por dónde empiezo? Pues te voy a mostrar la importancia de la reproducción por el corte de la parte superior de las suculentas, por el corte de las cabezuelas de las suculentas. Estas son unas echeverrías Green Light, que por cierto les hace falta agua, vamos a arregarlas un poquito aprovechando. Estas tiene ya un tiempecito que les hicimos esta división. No recuerdo si tendrá alrededor de un mes, más o menos, no más de un mes. No recuerdo la fecha exacta, pero no más de un mes. Estas ya están enraizadas. El corte superior que hicimos de estas hermosas cabezolitas, cabezotas de suculentas, rosetas de suculentas. Cortar la parte aérea de las rosetas de las suculentas. Pues bueno, mira, ya aprendieron. Ahorita lo que a ellas les está pasando es que las tengo en maya sombra con sol, por eso están un poquito deshidrataditas. Las puse ahí para que no me teolaran, porque a veces que son las suculentas suelen etiolar, y cortar la parte aérea nos funciona muy bien para reestructurar la forma. Ahora, te voy a enseñar que ellas ya enraizaron. Logramos reproducir muchas suculentas en el proceso, porque sacamos hojas. Así están las cabecitas, las rosetas ya aprendieron. Te voy a mostrar cómo quedaron las matrices. La matriz suculenta es esta parte, queridos amigos, pues es la parte que nos queda donde queda el tallo. Y mira nada más las hermosas rosetas que hay aquí. Algunas de ellas salieron crestadas. Esta, por ejemplo, salió crestada, lo cual es bastante interesante ver cómo algunas salen normales y pues a otras no salen crestaciones. Van a estar bien bonitas. Ojalá no salga alguna monstruosa por ahí, que es totalmente diferente. Las vamos a regar. Ahorita lo que estoy tratando es cuidar mucho los riegos para que no se nos pudran nuestras suculentitas. Estoy regando una vez cada, pues no sé, cada 10 días más o menos, porque también es invierno. Pero bueno, a estas sí les hace falta el riego. Se pueden regar por arriba, no hay problema. Y aquí puedes ver cómo quitar las cabezuelas o quitar los pimpollos nos ayuda muchísimo a generar más bebés. Yo pienso que de cada una hay muchas suculentitas, pero también hay suculentitas en la parte de aquí abajo. Se desata la suculenta a generar plantas y esto se considera matriz. Estos bebés no se quitan hasta que tienen incluso hasta 10 centímetros de diámetro, 7 centímetros de diámetro. Depende también de la planta. Y siempre dejamos una para que este proceso se siga repitiendo. Por ejemplo, quitamos las de abajo y yo, por ejemplo, podría dejar esta arriba para que ese tallo se aproveche. Claro que lo podemos seguir conservando como matriz para sacar más suculentas o como para conservando como mamis suculentas. Ay, amigos, es que uno no puede pronunciar bien las palabras porque luego los algoritmos se vuelven locos con ciertas palabras que no entienden, no entienden. Qué pena que no son humanos para que entiendan los contextos. Luego nos hacen más difícil nuestro trabajo de youtubers. En fin, ahora te voy a mostrar las hojas. Las hojas y estas suculentas se sembraron el mismo día, pero vas a ver que las hojas están más chiquititas. Te vas a dar cuenta por qué es tan importante el proceso de quitar la parte aérea de las suculentas. Si te das cuenta, las hojas se están reproduciendo de lo lindo, pero son muy pequeñitas. ¿Ves? Son muy pequeñitas. Entonces, la rapidez con que crecen las suculentas, una vez que cortamos, la parte aérea es mucha. Crecen muy rápido y nos dan muchos hijuelos. Eso es el proceso por el cual realizamos el corte aéreo. Te voy a mostrar una comparativa. Voy a sacar una hojita para que veas la diferencia de tamaño de un bebé y de una suculenta que está con lo que quedó del tallo. Mira nada más la diferencia de tamaño. Es como si 10 veces más rápido sacáramos las suculentas. Más o menos le calculo 10 veces más rápido. De ahí la importancia de quitar la parte aérea de las suculentas. Ahora te voy a mostrar otra, otra suculenta más. A veces hay suculentas que son muy complicadas que nos den tallos. No quieren dar tallos, amigos. Mira, por ejemplo, esta es una chéverdida híbrida muy bella. Y pues aquí puedes ver, queridos amigos, cómo nos está dando los bebés. Aquí ya tiene muchos bebés. Son bebés que salen de la parte de abajo, pero también de la parte del tronco. Una belleza. Y esa es la principal razón por la cual generamos ese proceso de cortar la parte aérea de las suculentas, los pinpollos de las suculentas. ¿Por qué, Chuyito? Pues porque queremos una reproducción muy alta de suculentas. Ahora te voy a mostrar unos aonium, castelo, variegado, pajapai. Todas ellas son cortes de la parte de arriba y que veas cómo podemos reproducir tan rápido suculentas con este mecanismo. Aquí yo tengo una roseta maravillosa. Mira qué bonitas se ven. Todas estas son cortes aéreos, generalmente. Vamos a darle su rieguecito. Va a haber suculentas que son fáciles de enraizar y otras que son más difíciles. Depende mucho de la variedad. El aonium castelo variegado, en general casi todos los aonium agarran muy bien cuando se trata de quitar la parte aérea. Ay, Dios mío, es que mira qué belleza. Ahora entiendes por qué es tan importante este proceso en el mundo de las suculentas. Es el que nos ayuda a reproducir suculentas complicadas, pero también a generar una alta tasa de reproducción y acelerar hasta 10 veces los mecanismos de crecimiento de las suculentas. Bien, vamos por partes. ¿Cuál es el cuidado que se le da a lo que nosotros conocemos como matrices de suculentas? Las matrices de suculentas pues son los tallos que se quedan y que esos tallos nos siguen dando bebés y nos siguen dando bebés. Estas se deben tratar como si fuera una suculenta normal. La vamos a seguir regando como si fuera normalmente. El único detalle es tener cuidado que no se nos vaya a pudrir la parte del tronco. Para sellar este tronco es muy importante utilizar hormona enraizante. Puedes usar polvito en azufre, canela, aloe vera o incluso hasta miel. Solamente ten cuidado con las hormigas si usas miel, pero la miel es muy buena para cicatrizar y lo que buscamos es que la parte de aquí abajo se mantenga cicatrizada. Una vez que esta cicatriza inmediatamente ya podemos comenzar los riegos como normalmente lo hacemos. Te aconsejo que cultives la planta en lo que no crecen las rosetas, cultiva esta planta en una malla sombra, plástico, lechoso, invernadero, grado invernadero. Puedes usar malla sombra Rachel 50% o 30% pero protégela del sol porque está sensible. Las matrices que son estos tallos que van quedando se quedan vulnerables, se quedan sensibles y si hace mucho sol por ahí pueden deshidratarse. Entonces es bien importante que mientras no esté sellada apliques un sellador para que selle. Yo te aconsejo Faxenraizante, hormona en polvo, Raizone Plus, Faxenraizante. Se me anda cayendo el azucu. Y bueno, estas hormonas son muy buenas porque son en polvo. Si las aplicas en agua no tienen ese efecto sellador, por eso a mí me gustan más para trabajar con suculentas, hormona en polvo, enraizante. Y una vez que estas plantas ya están secas, pues entonces esperamos a que tengan bebés. Se van a seguir nutriendo abonando como si fuera una suculenta normal. Pero te aconsejo que cuando tú veas que las rosetas empiecen a crecer, pues si les apliques un poco de abono. ¿Por qué les aplicamos abono? Les aplicamos abono porque ellas van a sacar muchos bebecitos y en ese trayecto van a requerir más fuerza. Entonces es bien importante que las estés abonando cada 15 o cada 20 días. Si es un abono orgánico, por ejemplo, el abono de borrego, el humus de lombriz, lo que hemos hecho también, por ejemplo, todos los las frutas y bebidas que hacemos verdes, los juguitos también lo puedes abonar. Que las suculentas siempre tenga abono porque estas mamis suculentas nos van a dar muchos bebés y es muy importante que las estemos abonando constantemente. ¿Por qué? Porque dan bebés en gran cantidad y si tú no las abonas se van desgastando. Estos troncos nos pueden llegar a vivir muchísimo tiempo, sobre todo si dejamos una suculenta que ya no vayamos a cortar. Y los bebés de estas suculentas se cortan hasta que tienen 10 o 5 centímetros, que queden bien grandotes. Te voy a enseñar otras mamis suculentas de estas dos echeverrías que ya les hemos sacado la parte aérea. Una es la Autoflend, que es una suculenta cara, y una Coral Red. Todavía no llegamos al proceso de las raíces, amigos. Ya vamos para allá, pero te enseño cómo cuidar lo que son las mamis de las suculentas. Aquí, por ejemplo, tengo este calanchoe, chocolate soldier, muy bonito. Ya está sacando los bebés. Este es un proceso muy rápido, por eso te digo. Pero es importante que las estemos abonando. A mí me gusta mucho abonar con abono de borrego porque siento que noté muy bien. También les puedes poner abono triple 15 o triple 17, pero te aconsejo que sea a través del riego. Colocar en un litro de agua un cuartito de cucharita y con eso regar. En otro video te voy a enseñar cómo regar suculentas si hablamos de eso. Pero es bien importante que lo que son las mamis suculentas tú las sigas regando porque si no, no te van a salir los bebés de calidad. Aquí conmigo está lo que sería la mamá. Este tallo que va a funcionar como una mamá. Que tú veas los bebés que ya trae. Una ventaja de que estos bebés se reproducen a partir de la mamá es que hay algunas suculentas que no se reproducen bien por hoja, como la coral red que tengo aquí y también la echeverría cante. Es como que tarda mucho en generar bebés. Por ejemplo, la echeverría al agua y cuando estamos intentando reproducir por hoja se tarda hasta cuatro meses, cinco meses en salir un bebé. Hay hojas que tardan mucho, ¿de acuerdo? Y hay hojas que tardan menos. Ahora, hay hojas que supuestamente no se pueden reproducir, ¿verdad? Como la echeverría cante y hay otra gente que dice que sí se puede. Sea cual sea el caso, hay echeverrías que tardan más y entonces quitar la parte aria de las suculentas nos hace tener más bebés. Aquí por cierto le voy a dar un riego. Es bien importante que a estas que son mamis les des alimento. De nuevo te lo vuelvo a repetir porque si no las alimentas no te van a salir los bebés. Eso sí, no vayas a quemar la planta, ¿verdad? No la vayas a quemar la planta. Es bien importante que le pongas sus abonos orgánicos porque esos abonos orgánicos no queman la planta. Si vas a poner triple 15, triple 17, pues pones unas bolitas pero muy poquitas. Nada más así alrededor de la maceta pones como unas 15 o 10 bolitas en macetas grandes y listo para que la suculenta siempre esté consumiendo alimento. ¿Por qué? Porque se desgasta mucho por la gran cantidad de bebés que va a dar. Esta planta está sacando tres bebés. Estos bebés no los vamos a quitar hasta que tengan de 5 a 10 centímetros de grande. Siempre se deja que queden bien grandotes. Ahora, esos a su vez también se les puede quitar la parte aérea para generar una mamá suculenta muy fuerte y que siempre esté sacando bebés. Sí se puede tener a estas suculentitas como si fueran vacas y que siempre las estés ordeñando los bebés. Sí se puede. Pero pues tiene sus técnicas y sus métodos. Pero sí que se puede. Yo no te lo aconsejo mucho. Yo te dejo. Yo te aconsejo que las dejes descansar más o menos un mes. Que no estés saque y saque y saque bebés porque luego la planta sí se puede llegar a cansar. Recuerda que cuando el tallo ya está seco ya la podemos poner a sol directo. Esta está en el sol básicamente y por eso los bebés no van a nacer etiolados. Que esa es otra ventaja. A veces cuando estamos cultivando suculentas desde hojas se etiolan un poquito si es que la tenemos en un lugar sombreado. Por los bebés de estas no. Mira nada más qué belleza. Te enseño ahora los bebés de la Autoflame. Que es una chéverría pues bastante complicada de sacar por hoja. Yo he sacado hojas. Tiene ya como un mes y piquito. Y las hojas no sacan bebés. Entonces que veas la diferencia. Entre un cultivo por hoja y un cultivo por corte aéreo. Hay gente que me dice yo no me animo por corte aéreo porque les da miedo que la parte aérea que desprendemos saque raíz. Pero ahorita vas a ver qué tan fácil le saca raíz. A este también le vamos a dar un buen rieguecito. Ya les hacía falta rieguecito. Y ¿qué chullito? Pues abonado. No te olvides de abonarlas. Te aconsejo el abono de borrego. Ahora si vas a usar abono de vaca o abono de caballo tienes que tener cuidado porque esos abonos son como más fuertes y te pueden te pueden causar como quien dice que la planta se exceda en que se pueda quemar. Vamos a seguir poniéndoles de esta manera su abono de borrego. Así les ponemos su abono de borrego. Y esta trae cuatro bebés. Lo bueno es que no están nada etiolados. Mira nada más qué bonitos están. Aquí ya van estos bebés. Como están en un lugar muy luminoso pues no se están etiolando. Muy bonitos. Bien. Ahora sí pasamos a hablar de lo que es la cabeza y el enraizado. Mucha gente tiene problemas con lo que es el enraizado. Te aconsejo ver mis otros videos hablando de cortar la parte aérea de las suculentas para que tengas más información. Cuando nosotros cortamos la parte aérea de una suculenta que cortamos las rosetas es bien importante que las dejemos sellar. Hablábamos que el proceso de sellado puede tardar más o menos una semana si tú no utilizas hormona enraizante como la que tengo aquí. Raizan Plus. Faxen enraizante. Que se consigue en muchos lugares. Hasta la puedes conseguir por internet o cualquier hormona enraizante que sea en polvo. Puedes usar canela, aloe vera, incluso puedes usar hasta miel o hasta un polvo de cebolla y ajo. Te sirve. Si no vas a utilizar nada de esto entonces tienes que dejar que lo que es la cabecita seque muy bien. Estas cabecitas tardan en secar más o menos una semana. Y cuando tú revises que la parte esté seca entonces sí ya la pasamos a un lugar con tierra. Esta suculentita ya sacó raíces. Se tardó mucho. La pobre se tardó mucho. Más o menos se tardó como dos semanas. Llevo más o menos unas dos semanas. Y en ese proceso de las dos semanas muchas de las hojas se ven deshidratadas. Esto es muy normal que pase con suculentas que son delicadas. Puede que pase o puede que no. Ahora una vez que ya sacó raíz entonces si ya podemos empezar a regar bastante para que la suculenta se hidrate. Híjole pobrecita mira. Te aconsejo que no las muevas. Que no estés viendo si saca o no saca raíz porque en ese proceso las puedes lastimar. Pues yo lo tengo que hacer para que se vea en el video. Ni modo. No me queda de otra. Pero bueno. Esta suculenta autoflén ya sacó raíz. Lo que podemos hacer es hidratarla. El proceso de hidratación pues es regarla. Esto se puede hacer una vez por semana. Regarla. Dejar unos cinco minutitos que entre el agua sobre las hojas para que la suculenta se hidrate. También algo que hago es regar la tierra con cuidado. La tierra nunca debe quedar muy encharcada porque puede pudrir las raíces y la planta. Este proceso es muy delicado amigos porque si lo haces mal se te puede marchitar la parte de arriba de la cabeza y pues tú no quieres eso. Cuando estés trabajando con suculentas que cortamos la parte aérea. Este proceso es suave, es delicado. Esta la tengo en una mayasombra de plástico lechoso, grado invernadero. Allí está. Recibe la luz de la tarde muy suavecita porque no queremos que se siga deshidratando. Si te das cuenta como no tenía raíz y pasó aproximadamente pues entre 20 incluso podría ser un poquito más. Las hojas no tienen cómo absorber agua y se empiezan a deshidratar. Estas hojas puede que algunas terminen secándose pero van a quedarlas de arriba. O puede que no. Depende mucho de la planta. La autoflen que yo he estado trabajando con autoflen es muy delicada. Si tú cortas la parte aérea o te puede ir muy bien o te puede ir muy mal pero hay que ser paciente. Entonces una vez que nosotros notamos que ya salió raíz ya podemos comenzar los riegos. Sí y no. Porque a veces podemos hidratar ligeramente la planta con un aspersor aunque no tenga raíz para que no se deshidrate. Si tú dejas que la planta se deshidrate a veces es muy difícil recuperarla. Entonces no dejes que se deshidrate. Échale un aspersor y con eso la planta va a revivir. Vamos con la coral reef. Esta coral reef ya prendió. Se tardó aproximadamente 20 días en prender entre 20. Algunas se llevan hasta el mes completo y otras ya la semana empiezan a sacar las raíces. Las plantas que son delicadas, que son caras, generalmente siempre les va a pasar esto que se van a deshidratar. ¿Por qué? Porque se empiezan a deshidratar. Las pobres les hace falta el agua y hasta que no sacan raíz pues no están contentas. Esta por ejemplo mira va muy lenta su raíz. Mírala aquí va. Pensé que tenía más raíz pero no apenas está sacando la raíz. Ahora algunas personas me dijeron que no les gustaba usar el enraizante que porque se les hacía un callo. Eso se debe a que le ponen mucha hormona amigos. Cuando ustedes estén enraizando una roseta aérea tienen que tener cuidado de no poner en exceso porque si no lo que pasa es que se hace como un callito. Sí y no. Te diré. Todavía tengo mis dudas si le sale el callo o no porque a mí no me ha salido el callo. No sé qué hormona estén utilizando, queridos amigos. Eso también es otro detalle. Entonces ¿qué vamos a hacer? Pues dejarla. Si tú ya viste que la suculenta tiene raíz, aquí ya no le aplicas hormona enraizante. Aquí déjala que ella vaya sacando. Ya sacó raíz, pues ahí va. Va bien. Pero en ese proceso muchos son bien desesperados. Este proceso suele tardar en promedio 30 días. En esos 30 días tenemos que venir y hacer que la planta tenga cierta humedad para que no se deshidrate. También regamos ligeramente la tierra. Este riego siempre se hace con aspersor. No se humedece demasiado la tierra. Es un riego bastante superficial para estimular el crecimiento de las raíces. Si tú riegas muy profundamente se te va a pudrir esa roseta. Entonces hay que tener cuidado. Ahora ya te mostré que sacar raíces de una suculenta de parte aérea tarda su tiempo. Sí se puede, pero tarda su tiempo. Si esto lo estás haciendo en invierno, otoño-invierno, va a tardar más. Si tú vives en un lugar en donde nieva, donde cae la nieve, cae el hielo, no lo hagas en esa temporada. La mejor temporada para sacar rosetas es en primavera. ¿De acuerdo? Siempre, si tú te puedes esperar a primavera a cortar todas tus rosetas aéreas, hazlo en primavera. No lo hagas en otoño-invierno porque las raíces tardan más. Ahorita yo estoy en otoño-invierno y si tarda un poquito más las raíces. Afortunadamente mi clima no es tan frío y por eso lo puedo hacer. Si tú vives en Acapulco donde nunca hay frío, entonces lo puedes hacer todo el año. Bien, vamos con otras suculentas. A veces me dicen las personas, chullito jardinero, ya apliqué la hormona enraizante, ya sé yo y ahora sembrar, pero no salen raíces. ¿Qué significa? Que tenemos que dar una pasada ligera otra vez de hormona enraizante para estimular el crecimiento de la raíz. Ahora, si lo que tú quieres es estimular el crecimiento de la raíz, te aconsejo utilizar un té de aloe vera o un té de nopal. Ayuda muchísimo. Riega con un poco para incentivar el crecimiento de las raíces. Esta es una Echeverría. ¿Qué es? Esta es una lolita. Vamos a ver cómo va. Mira, por ejemplo, que era lo que te decía. Esta selló muy bien, pero no están saliendo las raíces. Algunas suculentas tardan más que otras, amigos. Algunas suculentas tardan más que otras en sacar raíz. No te preocupes, no te desesperes, va a sacar raíz. Porque luego me dicen es que no saca raíz, es que no saca raíz. Bueno, hay que esperar. Esta es lo que vamos a hacer, que ya el tallo ya quedó muy bien, está muy bien. Yo le paso dos rondas de enraizador. Le paso el enraidor dos veces. La primera, cuando corto la parte de la roseta aérea y la segunda, cuando la planta ya se estableció, ya pasaron más o menos 10 días en que ella selló, vuelvo a aplicar hormona enraizante y la vuelvo a meter. Estas raíces van un poco tardadas por el tipo de planta, pero también porque necesitamos estimular con qué? Con hormona enraizante otra vez y con un poco de humedad. Le puse la hormona, la voy a volver a sembrar en su lugarcito. Todas estas están con plástico invernadero. No están en sol porque el sol las quema. El sol quema las suculentas cuando ellas no tienen raíz y las estamos estimulando, humedeciendo ligeramente el sustrato. Se humedece con aspersor para que la tierra esté ligeramente húmeda. Yo estoy más o menos usando el aspersor una vez a la semana, más o menos. Si hace mucho calor la puedes usar más o menos dos veces por semana, pero que el efecto ligero de la humedad va a desencadenar que salga la raíz. No te estreses si no te sale la raíz. Hay gente que lo que hace es poner las suculentas en un vasito con agua, etcétera, 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 etcétera. A mí no me gusta porque lo que pasa es que esas suculentas sacan raíces de agua y cuando las pasas a tierra esas raíces no salen bien. A mí no me gusta enraizar en agua por esa razón. Sé que hay muchos vídeos muy exitosos en donde ponen las suculentas a que saquen raíz en el agua. Lo que pasa es que esa raíz es una raíz acuática que requiere mucha humedad. Cuando tú pasas esas suculentas a tierra, esas raíces se secan. Por eso yo prefiero hacerlo a la antigua y de esta manera. La raíz que yo estoy sacando en tierra es una raíz productiva en tierra. Se tarda, sí, pero yo no voy a entrar en desesperación. Recuerda que este es un proceso que dura hasta 30 días en sacar una raíz. Unas lo hacen antes y otras lo hacen después. Esta es una cheverría, es una rosa de hielo hermosa. Esta ya sé yo, pero no está sacando raíces. No es su tiempo, que aparte estas tienen poquito. Una raíz sale como después de 25 días, o sea, se tarda. De todas maneras puedo venir y darle una pasadita muy ligera de hormona y volver a enterrar. La suculenta no la presiono, solamente la acuesto sobre la tierra y ella solita. Cuando sea su momento de sacar raíz, va a sacar raíz. Yo tengo que confiar en la planta. Mucha gente se desespera. Es que no me está saliendo la raíz, no me está saliendo la raíz. Si pasan 30 días y no está saliendo la raíz, hay que raspar ese callo que luego dicen es que me salió callo. Pues si sale callo hay que raspar y vuelves a sembrar. Si tienes miedo de que la hormona no te está ayudando, pues entonces lo haces sin hormona. Hay gente que le va muy bien sin hormona, pero usa polvillo de coco y también va genial. Yo uso tierra con polvillo de coco, le pongo perlita y estoy checando más o menos cada semana cómo van las raíces. Eso sí es algo que yo estoy haciendo. También humedezco las rosetas y yo veo que se están deshidratando. Esta está hermosa, esta planta me parece que es una peac hokey, algo así le dicen. Y ya va la raicilla. Aquí ve, mira, ahí ya va la raicita. Va bien delicada porque te digo que estas tienen apenas, como no tienen más de 20 días y que las rosetas tardan aproximadamente 30 días. No es un proceso rápido, es un proceso lento. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, si quieres, puedes aplicar ligera hormona o ya no aplicar. Cuando tú ves que está saliendo la raíz, tú ya tuviste éxito. Con mucho cuidado la vamos a colocar aquí. Cuando sale la raíz, ya logramos el éxito. El problema, amigos, no es que no funcione el enraizador. Lo que pasa es que mucha gente se desespera. Ay, voy a perder mi suculenta, me desespero. Estoy viendo que mi suculenta se está deshidratando, se me va a marchitar. No se marchita la suculenta. Puede que algunas hojas se sequen, pero la planta no se marchita. Este procedimiento es infalible y es el mejor que conozco. Esta, por ejemplo, es una graptoveria. Ya está sacando la raíz. Mírala. Ahí va ya la raicilla. Esta ya te digo que lleva más o menos 20 días y también esta planta lleva algunos bebés. Mientras la planta no saque raíces, pues es evidente que le va a costar trabajo hidratarse, que no va a crecer. Pero ese proceso llegará. No te me desesperes. No te me desesperes. Hay que ser paciente. En el proceso de enraizado te aconsejo utilizar té de sábila, té de nopal. Uf, es una maravilla. A las suculentas les ayudan mucho los tés orgánicos. ¿Qué no te aconsejo? No te aconsejo usar abono de borrego en una planta que no tiene raíz porque se puede quemar. Tampoco te aconsejo utilizar triple 17, triple 15 en plantas que no tienen raíces porque esos ácidos pueden hacer que la planta se queme. El abono de borrego y lo que son la perlita se utiliza solo en las matrices, en las plantas que nos están sirviendo para sacar higuelos. En las cabezas no. La cabeza no se le pone hormona, digo, no se le pone abono de borrego, no se le pone gallinaza, no se le pone tampoco triple 15, triple 17, porque se puede quemar la planta. Solamente la hormona enraizante y tés orgánicos, tés orgánicos como té de aloe vera, té de nopal que les fascina, eso sí lo puedes utilizar para nutrir la tierra porque tiene un efecto súper ligero que ayuda a estimular el crecimiento de la raíz. Hasta que la planta no esté enraizada, que tenga una gran cantidad de raíces, que eso sería como después del tercer mes. Recuerda que el primer mes después de quitar la parte aérea es el proceso de sacar las raíces, tarda un mes, pues como al segundo, tercero, yo te aconsejo que al tercer mes cuando la suculenta ya tiene unas raizotas y ya enraizó, hacemos los abonos y empezamos siempre con abono de borrego para que sea natural y no quememos esas raíces que son muy delicadas. El triple 17, triple 15 lo utilizamos como a partir del tercer mes. Cuando la planta ya enraizó, que ya tiene un mes con raíz, la podemos transportar a un sol más directo, si se puede. Yo de todas maneras te aconsejo que la tengas en mayasombra al menos del 30% porque el sol directo las afecta muchísimo. Pero si ya tienes raíz, te va bien, o sea, aguanta. Una cabezuita de bebé suculenta que tú quitaste la roseta, no la pongas a sol directo porque se te va a quemar. Esta es una planta que me encanta. Vamos a ver si ya tiene algo de raíz. Algunas van a tener raíz, otras no. Ahora, ¿por qué se levantan? Se levantan también para ver que no haya pudrición, ¿de acuerdo? Que no se esté pudriendo la suculenta. Esta va muy bien, pero no enraizado. ¿Qué significa? Que tenemos que esperar. No hay pudrición, nada de eso. Va bien, simplemente que no ha querido enraizar. La volvemos a poner en donde estaba y volvemos a ser pacientes. Si tú te desesperas, lo único que vas a conseguir es que la suculenta no enraice. Y bueno, amigos, básicamente estos son mis consejos. Tener que esperar un promedio de un mes para que salgan las raíces. No te aconsejo colocar en agua enraizar. Si a ti te gusta enraizar en agua, hazlo. Recuerda que aquí es lo que más nos funcione. Yo te doy mis experiencias, te doy sugerencias, pero no significa que yo tenga la verdad absoluta de las cosas. Solamente que cuando tú enraizas en tierra, las suculentas crecen con más fuerza. Sí tarda más, porque sí tarda más. Es un proceso de 30 días. Si tú pones una suculenta en agua, a lo mejor en 15 días ya tienes raíz. La raíz va a brotar más rápido, pero te va a costar la adaptación y ahí te vas a aventar otras dos semanas en readaptar esas raíces de agua a tierra y sale saliendo más o menos lo mismo. Pudiera ser que enraizar en agua te va mejor, que es más rápido, pero no es así, porque en el proceso de adaptación te tardas de 15, 20 días en readaptar esas raíces que son de agua a tierra. Y por eso yo prefiero adaptar mis suculentas, mis cortes de pimpollos de suculentas en tierra directamente. El truco es que una vez que usaste la hormona enraizante para sellar, más o menos a los 15 días vuelves a hacer otra aplicación para estimular la raíz una vez que ya está sellada. Y no quiero amigos, no quiero, pero pues te voy a mostrar esta suculentita. No, está ya enraizó muy bien. Mira nada más, qué belleza. Mira nada más, qué belleza de raíz. ¿Ves? Aquí está la suculenta con su raíz súper linda, una raíz muy grande y muy bien estimulada. ¿Qué significa? Que sí, sí podemos hacer cortes de suculentas y sí podemos sacar raíz, pero debemos ser pacientes. Esta es una belleza. Cuando sale la raíz significa que ya tenemos el éxito que estábamos buscando y que ahora sólo nos falta esperar. Ahora, muchas suculentas se van a ver algo deshidratadas, pero no te preocupes. Conforme pasa el tiempo, ellas vuelven a recuperarse de esa deshidratación y se regeneran. Por ejemplo, esta chéverria, pues mira, está un poquito deshidratada, pero no importa. Conforme vaya pasando el tiempo, los riegos se va a rehidratar. Y bueno, espero que te haya gustado este video. Yo soy Don Suculento. Ya me voy porque este dios hizo eterno. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!